Esta es una producción de Grupo Fórmula. Tenemos en la línea al gobernador de Yucatán y coordinador de la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores de la Conago, Mauricio Vila. ¿Por qué? Algo adelantabas, Manuel. Sí, Ciro, porque se está hablando de que de alguna forma esta intención que nos manifestó hace muy poco el gobernador Vila, de que los gobiernos de los estados de la República, con su propio dinero, con su capital, algunos sumados, no solo gobierno estatal, sino dinero de los empresarios, pues pudieran comprar vacunas. Y es lo que nos dijo, después de varios intentos que tuvimos ya y acercamientos con empresas, particularmente con Pfizer, pues una posibilidad prácticamente muerta para el 2021. Lo que entendemos es que no se han perdido estas comunicaciones, concretamente con la empresa Pfizer, ya hay probabilidad de que esa información se modifique, de que las vacunas no lleguen, si las compran, hasta fin de año o hasta el año que entra. Está el gobernador Vila. Y están negociando con Pfizer, gobernador Mauricio, gusto en saludarte. Buenos días, Mauricio Vila. Muy buenos días, Ciro, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. ¿Están negociando directamente con Pfizer? Sí, Ciro, mira, como tú bien sabes, nosotros desde el principio expresamos nuestra disposición de poder comprar vacunas a las diferentes farmacéuticas. En un principio, pues la respuesta había sido, pues en un sentido de que iba a ser muy complicado poder adquirirlas. Y bueno, pues hemos recibido en estas conversaciones que hemos tenido con Pfizer a través de Comanerio, pasando los días, de que podría ser la posibilidad de que los estados pudiéramos adquirir estas vacunas. Y bueno, pues la verdad es que el día de ayer especialmente se dio un paso importante, ya que Pfizer nos manifiesta que podría estar vendiendo vacunas a los estados de acuerdo al acuerdo que tienen con el gobierno federal a este contrato macro. Y bueno, pues estamos trabajando muy fuertemente para poder... A ver, gobernador, ¿están en posibilidad de vender? ¿Qué significa eso? Mira, nosotros lo que hemos platicado a través de los últimos días es que el gobierno federal tiene un contrato macro con las farmacéuticas, mediante el cual ya tienen convertido cierto número de vacunas, pero parece que al haber las farmacéuticas comprometido o puesto a disposición las reconvenciones en sus plantas que se han estado comentando durante las únicas semanas, podría haber una posibilidad de tener una producción mayor a la que se esperaba. Y en ese sentido, hay una posibilidad de poder vender a los estados un número de vacunas importantes. Y bueno, pues la verdad es que hemos estado platicando con Pfizer y parece que este importante número de vacunas podría estar siendo entregada entre los meses de abril y diciembre del año 2021, lo cual nos parece una muy buena noticia. Entre abril y diciembre. Pues ojalá sea abril, pero si no se puede ir a diciembre, que es lo que tú nos habías dicho aquí hace un mes, que podrían tener disponibilidad de vacunas para ustedes, en este caso para el gobierno de Yugatán, entre octubre y diciembre. Ahora se abre la posibilidad de que esto sea entre abril y diciembre, pero ¿de qué depende, Mauricio? Pues mira, Sido, la verdad es que hemos estado conversando con los demás gobernadores. Pfizer ha sido muy claro en cuál es su capacidad de producción y nosotros hoy en día estamos consultando a los gobiernos estatales para ver quiénes estarían dispuestos a poder invertir una capacidad de su presupuesto para poder estar comprando vacunas y Pfizer lo que nos ha dicho es que podría estar cumpliendo con este compromiso que todavía estamos esperando a ver cuánto sería el total de lo que los gobiernos estatales estaríamos dispuestos a comprar para poder estarnos sustituyendo entre abril y diciembre. Lo que nos han dicho es que hay una posibilidad de estar sustituyendo el total de las vacunas que compramos los estados a lo mejor entre los meses de abril y mayo, otra etapa entre mayo y septiembre y otra etapa entre septiembre y diciembre del año 2021. Entonces, gobernador, sintiendo bien, este contrato, Marco, serviría como una especie de aval para la compra del gobierno federal para los estados de la república. Sería aprovechando ese convenio que ya tienen ellos, el dinero de ustedes, que de entrada, recuerdo, son Nuevo León, el caso de Jalisco, el caso de Yucatán y quizá Tamaulipas, que dijeron aquí hay dinero para comprar. Mira, en este momento nosotros nos hemos puesto en contacto con todos los gobiernos estatales, les hemos pedido que entre el día de ayer y el día jueves nos manifiesten su intención, si fuera así, de poder comprar vacunas a través de este mecanismo, de este público que hemos llamado y en este momento hemos recibido la respuesta de los gobiernos de Guanajuato, de Quintana Roo y de Baja California Sur, además de Yucatán y de Sonora, de poder estar haciendo esta adquisición y seguramente entre el día de hoy y el día de mañana estaremos recibiendo mucho más solicitudes. ¿Cuántas solicitaría Yucatán, concretamente? ¿Cuántas solicitarían ustedes? Mira, nosotros estamos en disposición de invertir alrededor de ochenta millones de pesos, esto depende de la realidad, de la capacidad presupuestaria de cada uno de los estados. Sí, pero en el caso de ustedes, ochenta millones de pesos, eso, ¿cuántas vacunas Pfizer son? Mira, nosotros estamos hablando de alrededor de la posibilidad de que las vacunas estén en más o menos de doscientos veinte pesos por dosis, podría ser un poquito más, podría ser un poquito menos el costo de la vacuna y en ese sentido es lo que nosotros estaríamos determinando. Hay estados de la república que tienen una capacidad pues tarea mayor, otros menor y bueno, estaremos durante el día de ayer que empezamos a realizar solicitudes y el día jueves viendo cuál es la capacidad de cada estado para poder adquirir las vacunas. Bueno, ochenta millones de pesos a más o menos doscientos veinte. Si la ponemos a doscientos cincuenta, ¿no? Serían trescientos veinte mil. Exactamente. Trescientos veinte mil dosis. Trescientos veinte mil dosis. Trescientos sesenta mil personas. Exactamente. Cientos sesenta mil personas porque Pfizer es doble dosis. Es doble dosis. Cientos sesenta mil de cuántas, ¿cuál sería el universo a vacunar en Yucatán, gobernador? Ustedes, exacto. Mira, en Yucatán tenemos un universo de alrededor de un millón seiscientas mil personas. Hay que recordar que este es un esfuerzo que haríamos de la mano del gobierno federal que estarían haciendo pues la compra del mayor número de vacunas. Sí, sí. Y nosotros nos estaríamos coordinando con el gobierno federal para poder coadyuvar en el esfuerzo que están haciendo con la compra de las vacunas. Si todo esto se concretara, ustedes estarían apoyando, digamos, con un diez por ciento. Un poquito más, doce, doce por ciento. Así es, Ciro. Esa es la capacidad que nosotros tenemos presupuestaria en este momento. Y nosotros estaríamos coadyuvar con el gobierno federal para poder hacer que este esfuerzo del plan nacional de vacunación pudiera realizarse un poco más rápido. Ahora, estaría el gobierno federal, por lo que está haciendo, es sector salud, digamos, de todo el país. Ustedes tienen mañana reunión con la Secretaría de Gobernación nuevamente para ver cómo van a estar llegando las vacunas, las de Pfizer que ya llegaron, sector salud. El caso de adultos mayores de sesenta, para la fecha de abril-mayo, póngale que estamos hablando quizá de las personas de cincuenta años, ¿a dónde estaría mandando esas más o menos trescientas veinte mil dosis? ¿A qué sector de la población le gustaría, gobernador, que llegaran? Pues mira, nosotros lo que queremos hacer con la compra de vacunas desde el gobierno estatal como lo manifestamos desde el primer momento, es poder coadyuvar al plan nacional de vacunación. La idea sería coordinarnos con la Secretaría de Salud Federal para estar destinando estas vacunas de manera coordinada para poder avanzar más rápido en este plan de vacunación. Pues ojalá. Este sería un esfuerzo en conjunto que haríamos con el gobierno federal. No es separado, no es aparte de... Correcto, empujar, empujar. Sería la idea de trabajar juntos. Bueno, pues ojalá, ojalá, gobernador. Ya pasamos de lo que nos había dicho hace tres semanas el gobernador Vila, de que formados en la... De la decepción. En la fila para poder comprar vacunas, eso los llevaría a octubre. Ahora nos está diciendo que se abre una posibilidad de que sea a partir de abril. Bueno, por cierto, ¿cómo le está yendo a Yucatán con la vacunación, con la vacuna de AstraZeneca para adultos mayores de 60 años? ¿Hay buenos reportes en casi todo el país, también en Yucatán? Sí, Ciro, la realidad es que nos ha ido muy bien. Es un poquito menos de, yo no sé, mil vacunas que hemos recibido. La vacunación se ha estado dando en orden, con muy buena coordinación, con poca espera de los adultos mayores. Y creo que, bueno, ha sido un ejercicio importante el que hemos hecho en los últimos días, por supuesto, con cosas que se pueden mejorar, pero en términos generales, con muy buena base. Bueno, pues, suerte, son poquitas, muy poquitas vacunas, 11.000. No, pues aquí sí. Pero bueno, algo es algo. Gracias, gracias, Mauricio. Al contrario, si es justo, puede estar contigo con todo su auditorio. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Pues ahí van todos haciendo su esfuerzo por obtener vacunas. Por cierto... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.